¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! UAV enemigo arriba Enemigo entrando en el área ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! UAV ingresando en la zona UAV enemigo arriba ¡Confirmación de banco fijado! ¡Aquiloader 2-0! ¡Recibido! ¡Ataque racimo en camino! ¡Atención! UAV seco Soldado enemigo acercándonos ¡Atención! UAV seco ¡Regresamos a la base para reabastecernos! UAV enemigo arriba ¡Enemigo entrando en el área! Soldado enemigo acercándose ¡Suscríbete al canal! ¡Bes! ¡Farquí! ¡Farquí! Soldado en equipo acercándose UAV enemigo arriba ¡Farquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Farquí! ¡Suscríbete al canal! Vigilen el cielo. El es entrando al área. Estoy de regreso en línea. En movimiento. ¡Viva B! ¡Viva B! ¡No se han de disparar! ¡Me dijeron! Estás perdiendo terreno. ¡Inemigo! ¡Hebcismatanzuito, Karen Lusin! Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. En movimiento. En movimiento. Iniciando arriba. Iniciando barridos del radar. ¡Viva B! 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 El enemigo lanzó un UAV avanzado. ¡Estamos expuestos! UAV enemigo arriba. Enemigo entrando en el área. ¡Viva B! ¡Viva B! ¡Viva B! ¡Viva B! ¡Viva B! ¡No! ¡Estamos avanzando! ¡Nuevas zonas seguras localizadas! ¡Suscríbete! 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 ¡Gaz aproximándose! ¡Suscríbete! ¡Lo tengo! ¡Suscríbete! 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 ataque de racismo ataque de racismo aliado ataque de racismo aliado ataque de racismo aliado en camino ¡cúbrete! ¡estamos teniendo el control! ¡estamos teniendo el control! ¡estamos teniendo el control! ¡estamos teniendo el control! Cerrados, el enemigo lanzó un UAV avance. Enemigo entrando en el área. ¡Suscríbete al canal! Estamos iniciando partidos de remar. Llegué al lugar. Voy a entrar. Soldado, enemigo acercándose. El enemigo lanzó un UAV avance. ¡Estamos dispuestos! ¡Soldado E-5 acercándose! ¡Marcando nueva zona segura! ¡Ahí viene el gas! ¡Sorran! ¡Hacia la zona! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Sorran! 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 ¡ wijotamos! ¡Bien! Hostiles entrando al área. Dígalo. Llegué a Lugas, estoy llenando. Hostiles entrando al área. Vigilen el hielo. Movimiento. UAB aliado arriba. Iniciando batidos del radar. Enemigo entrando en el área. Hostiles entrando al área. Vigilen el hielo. UAB enemigo arriba. Rápido. UAB aliado arriba. Un gran avión. Continua indicando hostiles. No me encargó. En línea avanzando. Ubicación marcada. Adelante. No me encargó. ¡Atención! ¡UAP apacitado! ¡UAP apacitado! ¡UAP apacitado! ¡UAP apacitado! ¡UAP apacitado! ¡UAP apacitado! Llegué al lugar. Voy a entrar. Postiles entrando al área. Vigilen el cielo. ¡UAP apacitado! ¡UAP apacitado! ¡UAP apacitado! ¡UAP apacitado! Estoy de regreso aquí. ¡UAP! ¡UAP! El enemigo lanzó un poco más avanzado. ¡Estamos dispuestos! El enemigo lanzó un UAV avanzado. ¡Estamos dispuestos! Enemigo entrando en el área. ¡Vamos! 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 ¡Avanza fuerte! ¡Por aquí! ¡Va Termita! ¡Vamos! 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 ¡Va Termita! ¡Vamos! 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 de mierda